Visionarios que desafían los límites y transforman ideas en negocios exitosos. Semilla de Mostaza, un programa para soñadores como tú. Hola, bienvenidos una vez más a nuestro programa Semilla de Mostaza. Hoy nos encontramos con una emprendedora empresaria. Ella es Alejandra Rico. Bienvenida, Alejandra. Muchísimas gracias por la invitación y muy buenas tardes para todos. Bueno, les voy a contar un poquito. Ella es diseñadora, es administradora de empresas y hoy nos va a mostrar este arte tan lindo que tiene. Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, nosotros somos fabricantes de ropa interior y bisutería. Somos una empresa pequeña conformada por mi mamá y mi persona. Y fabricamos, diseñamos y comercializamos ropa interior y accesorios. Claro que sí. Acá podemos ver un poquito lo que hace Alejandra con su madre. Es una ropa interior muy linda. Por acá, a ver si podemos mostrar. En las pantallas. Miren qué lindos los detalles. Bueno, cómo inició este emprendimiento. Bueno, con la necesidad de hacer sentir a la mujer súper femenina, muy cómoda en las actividades que realizamos día a día. Las mujeres somos muy complejas al momento de vestirnos y buscamos eso. Comodidad, sentirnos lindas, bellas, innovadoras. Y por qué no, con unas prendas a la medida y en cuanto a tendencias de la moda. Sí, me encanta, está súper lindo todo lo que tú haces. ¿Y hace cuánto empezó este proyecto? ¿Por qué ropa interior? Bueno, el proyecto de ropa interior empezó hace nueve años aproximadamente. Quería, digamos, como soy diseñadora, fomentar como esa parte del diseño. Y luego, aproximadamente a los tres, dos años, quise implementar también la parte administrativa. Entonces, vi la oportunidad de crear prendas, trabajando desde casa, con la comodidad del trabajo en casa y en compañía de mi mamá. Claro que sí, me encanta. ¿Y cómo es ese trabajo en equipo con la mamá? Eso me parece muy lindo, que sean un equipo. Aparte que la mamá es también como esa empresaria que te ayuda con esto. Claro, gracias a Dios. Ella es una compañía ejemplar, es mi fortaleza, es empujoncito que uno a veces necesita para desarrollar un proyecto tan grande. Es todo. Ella es ese angelito que tengo. No, me encanta y qué privilegio que tengas a la mamá que te ayude con todo esto. Bueno, y hablemos de la tela. ¿Cómo es la tela de las prendas? ¿Cómo es ese proceso de confección? Utilizamos mucho Grip Pure, transparencias, bordados, apriques, talcos, encajes y la línea de bodys que la manejamos en licra estampada. Ay, súper. Y me estabas contando ahora, lo hacen también bajo pedido. Sí, la mayoría de prendas son bajo pedido, porque debemos de entender que las mujeres somos totalmente diferentes en cuanto a tallas, gustos y preferencias. Entonces, nos sentamos con la clienta, le brindamos una asesoría personalizada y la acomodamos de acuerdo a sus gustos y sus medidas. Claro, está súper interesante. Bueno, y cuéntanos a todos los televidentes, ¿cuáles son esas tendencias de este año en cuanto a la ropa interior? Los bralets sin copa, rotundamente eso es lo que está marcando la diferencia, las transparencias, los bordados, los apliques, el color marfil, se viene como ese boom, como podemos ver los brillos en las prendas y los sobrepuestos. Claro, sí, a mí me gustan mucho esos bralets porque son súper cómodos, porque no tienen copa, entonces ahora se usa más la comodidad y más con el día a día, que es un corre-corre, ¿cierto? Bueno, ahora pasemos a ese otro emprendimiento de los accesorios. Bueno, son accesorios más que todo en murano, mostacilla, tejidos. Por ejemplo, las pulseras han sido esa sensación porque son diseños innovadores, vanguardistas. Igualmente manejamos la misma tendencia de la ropa interior. Pocas referencias, colores muy surtidos y totalmente tejidos y elaborados a mano. Bueno, y hablemos también cómo inició ese proyecto de la bisutería. La bisutería justamente inició en pandemia. Fue una temporada muy difícil, entonces nos sentamos a mirar cómo hacer un hobby y de ahí salieron nuevos proyectos, proyectos que hemos sacado a ferias, proyectos que ya hoy en día son reconocidos. Claro que sí, bueno, muéstrales a todos los televidentes esos productos que nos trajices para que todos vean cómo son. Bueno, esas son las pulseras tejidas. Esto es mostacilla checa. Incluso el que tengo puesto es el murano tejido con su pulsera, que es el murano. Hacemos variedad de colores, pues manejamos más que todas esas dos texturas y han llamado mucho la atención porque son tejidos y son innovadores. Sí, por acá les muestro este súper lindo. Bueno, ¿y cuánto se demora uno en hacer estos tejidos? Porque debe que tienen mucho trabajo. Sí, aproximadamente tres días. De dos a tres días. Guau, entonces las personas que van a encontrar pulseras, también collares, ¿qué más? Este tipo de collares, gargantillas, este tipo de gargantillas que son mucho más pegadas al cuello, estos de corazones, estos de corazones, y vienen con su respectivo empaque para que las mujeres aprendamos a cuidar nuestros accesorios y nuestra ropa interior. Eso me encanta. Bueno, les voy a mostrar los empaques porque me parece muy creativo por la compra. Esos productos, ustedes van a tener el empaque que es muy innovador porque ahí se pueden guardar los accesorios y también, digamos, la ropa interior. ¿Cómo hiciste para llegar como a ese punto de crear esas bolsitas? Queríamos transmitir eso, sobre todo delicadeza y feminidad. Entonces, con los empaques manejamos eso, que las mujeres, a pesar de que tengan ese empaque, tengan también donde guardar su ropa interior para que la cuiden y reconozcan nuestra marca como tal. Sí, me parecen súper lindas y la tela es súper buena para guardar como todo eso y nos queda sirviendo para otras cosas también. Es económico, lo que se está usando hoy en día. Claro que sí. Bueno, Alejandra, muchas gracias por contarnos este emprendimiento, por compartirnos su historia de berraquera porque eso nos caracteriza a los paisas. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a un corte comerciales y ya regresamos. Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Hoy nos vinimos a recorrer las calles en Vigado. Estamos en La Sandruchera. Es un negocio delicioso y estamos con la dueña Sandra Ortiz. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, muchas gracias por venir al puesto. Mi puesto es de comida artesanal. Es súper delicioso. Nosotros somos técnicos de gastronomía. Yo soy egresada del Cefí. Lo que yo quiero es que sepan que se puede comer sano en las tiendas estacionarias. Cumplimos con todas las normas de buenas prácticas de manufactura, las comidas son deliciosas, los sabores únicos porque nosotros hacemos las carnes de hamburguesa, las salsas, el chimichurri y demás cosas. Bueno, esto suena muy rico. Cuéntanos, ¿hace cuánto iniciaste el negocio y por qué el negocio de esa comida que es tan rica y al tiempo tú le pones como ese toque saludable? Sí, todo empezó en la pandemia. Yo trabajaba en el restaurante Ato Viejo y allá el 16 de marzo todos salimos. Entonces yo me dediqué a hacer sánduches para venderlos a domicilio. De ahí nace la Sandruchera de Envigado. Empezamos con el apoyo de desarrollo económico del municipio de Envigado. Nos hacían videos, nos ayudaron mucho en ese tiempo. De ahí empecé acá en este puesto estacionario y voy con toda. Sandra, cuéntanos qué productos podemos encontrar aquí en la Sandruchera. Sí, acá puedes encontrar de todos tipos a precios muy razonables. Tenemos el Burger Convito. ¿Por qué Burger Convito? Porque es una hamburguesa sencilla y viene acompañada de unas gaseosas 7 onzas. Esta es más que todo para los estudiantes, para el transeúnte. También tenemos doble carne, tenemos triple carne, tenemos la más exquisita y sabrosa que es la envigadeña. Viene con chorizo envigadeño, que ese también es artesanal, lo hacemos nosotros. Viene con la carne de hamburguesa, es súper deliciosa. Ah, y también hacemos las papas colombianas. Aquí no encontrarás papa brita, pero sí encontrarás la mejor papa colombiana cocida tipo rústica. No, esto suena muy rico. Yo sé que ya todos ustedes se van a antojar de venir acá. Sandra, recuérdanos las redes sociales, si tienen domicilios. Bueno, les recuerdo que esto queda diagonal a la Biblioteca de Borarango, para que todos vengan y disfruten de esta delicia. Sí, les tengo una noticia. Somos la única tienda estacionaria en Envigado que tiene el servicio de Didi Foods. En la plataforma nos puedes encontrar siempre con descuentos, ofertas. Y aquí también vas a encontrar precios razonables y una atención magnífica. Nos encanta. Bueno, yo sé que ustedes también ya van a empezar a buscar las redes sociales o pedir también en Didi Foods. Bueno, ya todos sabemos que podemos pedir esta delicia en Didi Foods. Bueno, Sandra, ¿cómo salen en redes sociales los horarios de atención? Muy importante para saber en qué horario podemos pedir esta delicia de comida. Sí, claro. Las redes sociales tengo Instagram. Como la sandruchera, que es un viaje bajo, Envigado. Y los domicilios con Didi Foods son de seis y media hasta la medianoche. También nos pueden encontrar en Facebook. Tenemos la página en Facebook. En todas las páginas de Envigado, en gente de Envigado, en todos lados nos puedes encontrar. Y el horario, les tengo una noticia muy buena. Los fines de semana, lo que es los viernes y los sábados, vamos hasta las dos de la mañana. Siempre encontrarás una comida fresca, sana y riquísima, porque no vas a encontrar ningún sabor como los que encuentras aquí. Bueno, yo creo que todos ya están antojados, porque nos antojas con todo lo que nos dices. Así que están todos invitados y cuéntanos cuál es ese producto estrella que la gente sí o sí tiene que venir a probar. No, la estrella son varios. Está la picada en vigadeña, la hamburguesa en vigadeña y el combón, el combitón burger. Bueno, ya saben todos, así que con este horario que se ha extendido después de esa buena rumba, acá los esperamos para que disfruten de una buena comida. Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Regresamos nuevamente con otra emprendedora. Ella es Cristina González. Cristina, bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, qué privilegio tenerte aquí, tener una mujer tan emprendedora. Háblanos un poquito de ese emprendimiento que tienes. Bueno, mi emprendimiento se llama Mórate. Trabajamos todo lo que es el bienestar a través de las velas aromáticas y velas de masaje. Manejamos toda nuestra línea ecoamigable. Nos gusta mucho como tener todos estos productos enfocados hacia el bienestar que brinda la aromaterapia, pero también con esta conciencia de que nuestros productos sean ecoamigables. Sí, eso estamos viendo y los televidentes pueden ver también todos esos productos que trajiste. Háblanos un poquito de cada uno, que hay uno para masajes, ¿cómo es esto? Bueno, nosotros tenemos básicamente cuatro líneas. Tenemos las velas aromáticas que sirven pues para ambientar los espacios. Son velas que están hechas en cera de palma, manejamos nueve, diez aromas, las podemos personalizar. Todas nuestras velas van empacadas en cajitas de cartón. Tenemos también la línea de recordatorios. Las pueden personalizar como para baby shower, matrimonios, en fin, para cualquier evento. Tenemos también la línea de brumas aromáticas. Las brumas son estas. Son como ambientadores que lo podemos aplicar en el aire o también en la lencería de cama. Y tenemos nuestra línea de kits y rituales energéticos. Con estos kits tratamos de promover el bienestar, brindar un detalle para un cumpleaños. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, baños de florecimiento como este, que son baños de sal marina y plantas naturales secas y aceites esenciales. Y dependiendo pues de la ocasión, tenemos varios de nuestros kits. Tenemos el kit de armonía, por ejemplo, que promueve como el bienestar en todos los espacios de la persona, en el trabajo, en el hogar. Y dentro de las velas tenemos ya una nueva que sacamos, que son las velas de masaje, que su fin no es tanto aromatizar como el espacio, sino hacer masajes. Entonces son velas que son hechas en cera de soya, también es una cera vegetal, no manejamos nada de derivados del petróleo. Y tiene manteca, tiene aceites esenciales, tiene vitamina E, todos los productos cosméticos para que se pueda aplicar en la piel. Guau, este emprendimiento está poderoso, me encanta. Y este que dices de los masajes, pues cómo es el proceso cuando la persona lo va a usar. O sea, no quema, cómo es el proceso. No quema, resulta que la cera de soya tiene un punto de fusión muy bajo. Entonces se encienden la velita y dejan que se derrita un poco y simplemente lo aplican directamente sobre la piel, no te va a quemar. Y te da todos los beneficios que tienen pues todos estos productos que contiene la vela. Porque como te decía, no tiene solo la cera de soya, sino que también tiene la vitamina E, tiene los aceites esenciales puros, que también me brinda los beneficios de la aromaterapia, tiene las mantecas de cacao de carité. Entonces es delicioso y tiene aceite de almendras y aceite de coco. Entonces la textura es muy aceitosa, muy rica para hacerte un masaje a ti mismo, a otra persona. Y lo mejor es que la sensación es tibia, no va a quemar la piel. Guau, me encanta, súper chévere. Yo les quiero mostrar esa que me pareció muy creativa. Miren por dentro lo que dice, dice te amo y el diseño es muy lindo, son como florecitas. Sí, nuestras velas aromáticas son decoradas con flores naturales secas y semillas. Esta hace parte del kit de te amo, que es la velita decorada pues con la frase, la persona elige el aroma dentro del portafolio pues de los que tenemos. Y puede elegir una tarjetica como esta, que es la leyenda del hilo rojo, donde le escribe una dedicatoria a su pareja y lo acompaña de un par de manillas del hilo rojo. Por ejemplo acá traje para mostrarles estas que tienen los siete chakras, como para potenciar pues toda la parte energética de la persona. Me gusta mucho eso. Bueno, ¿y cuántos aromas pueden encontrar las personas? Bueno, en este momento estamos manejando 10 aromas. 10 aromas, se puede personalizar, pueden elegir dentro de todas las referencias que nosotros tenemos, que van desde la más pequeñita que es esta, que es una velita de 35 gramos en cera, hasta esta que es la más grande de 350. Entonces en cualquiera de las referencias se puede elegir el aroma. No, súper chévere. Bueno, hablamos un poquito de ti, ¿cómo inició este proyecto? ¿Hace cuánto? ¿Cómo ha sido ese proceso de aprender todo este mundo energético, de los aromas? Bueno, a mí siempre me ha encantado el tema de la aromaterapia. Me encanta el tema de la aromaterapia, me encanta que mi casa vuela súper rico. Entonces yo usaba productos de aromaterapia y hace, ya van a ser dos años, en el segundo semestre del 2021, dije pues qué rico aprender, ensayar, hacer unas velitas. Entonces me inscribí a un curso online y empecé a investigar, a contactar proveedores, a ir como un poquito más allá del curso porque no solo quería hacer unas velas, sino como brindar otra experiencia al cliente, ¿cierto? Que tuviera un canal cercano de servicio al cliente, que tuviera entregas rápidas, mantener un buen stock, pero todo empezó, fue como por un hobby, como para hacerlas para mí, como para mi familia y fue mis amigos cercanos que me dijeron, no, ¿por qué no los comercializadas? Huelen súper rico. Entonces así empecé, como que dije, listo, me voy a meter a ver cómo me va. Y la verdad es que ha sido un producto que ha gustado mucho y tratamos de innovar también para las fechas especiales, como sacar unas ediciones especiales para Amor y Amistad, para Día de Madres, para Navidad. Y encontré muy buen apoyo también en la Secretaría de Desarrollo Económico. Me acerqué cuando ya decidí, bueno, lo voy a comercializar, me acerqué a la Secretaría de Desarrollo Económico y se me abrió una gran puerta como para empezar a participar también en ferias que hace el municipio de Envigado. Qué lindo, ¿no? Y eres un ejemplo de emprendimiento, de salir adelante. Y bueno, hablemosles a todos los televidentes, ¿cuáles son esos beneficios de la aromaterapia? Bueno, les cuento que la aromaterapia aumenta un 14% la concentración y la productividad. Entonces, si tú tienes una velita, una bruma, algo que te conecte con esas emociones, porque la aromaterapia también conecta con las emociones, con los recuerdos, entonces hace que la productividad, sea estudiando, sea trabajando, aumente. Los estudios han demostrado que un 14% se aumenta la concentración y la productividad. Y como se conecta directamente con el sistema límbico, entonces esto hace que los olores ricos te conecten como con recuerdos. Entonces, es bien bonito como tener los espacios que vuelan agradables para que aumente bastante esa concentración. ¡Guau! Yo no sabía eso, a mí me gusta mucho todo este cuento, pero no sabía que tenía esos beneficios tan importantes como para la productividad. Bueno, y cuéntanos esos rituales también que ustedes ofrecen, que es como los kits. Bueno, los kits, aprovecho para que nos sigan en nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram como amorate.velas, ahí van a encontrar como en detalle todos los kits y rituales que ofrecemos. Tenemos uno muy especial para cumpleaños o como para cuando alguien quiera hacer un cambio en su vida, y es un ritual que lleva el baño de florecimiento que es este, la velita que elijas, pues en el aroma que elijas y en la referencia que elijas, lleva una bruma, lleva una cremita para masajes, lleva un recipiente para quemar lo negativo. Entonces, es un ritual muy bonito porque entonces es como que vamos a dejar atrás lo negativo, qué quiero dejar en mi vida y cómo me proyecto a ese cambio para el futuro, cómo lo recibo, cómo quiero florecer. Tenemos el ritual de te amo para compartir con una pareja, tenemos también un ritual de cristales que tiene que ver con unas piedras y unos cuarzos que dependiendo de la intención que tengas, pues eliges esa piedra. Y bueno, podemos armar también un kit personalizado, vendemos las velitas también por kits en parejas, o tenemos en esta presentación la vendemos por tres velitas, y lo lindo es que nos lo piden mucho para detalles, para regalos, porque cualquier producto que compres, enamórate, va empacado en cajita de cartón, le podemos poner una dedicatoria, entonces nos buscan mucho como para dar detalles. No, y aquí está como el combo completo, no solamente están dando un obsequio, sino también algo que te va a transformar mucho tu energía. Bueno, hablemos sobre este que lo vi, me pareció muy curioso, este de qué se trata. Este es un apagamechas, lo que pasa es que las velas son muy simbólicas porque te conectan con los cinco elementos, entonces una vela, digamos que la base representa el elemento tierra, el elemento fuego, obviamente, pues cuando la vela está encendida, el elemento aire es como este oxígeno circundante y el elemento agua es la cera derretida. Y si tú le pones una intención a una vela, cuando tú la vayas a encender, bueno, yo quiero este propósito. Entonces, esa intención representa el quinto elemento que es el espíritu. Entonces, se dice pues que cuando tú soplas una vela, se pierde esa intención. Entonces, lo ideal no es soplar la vela, sino apagarla con algo. Este producto que nosotros vendemos es el apagamechas, como para no tenerla que soplar, sino ahogar la llama y entonces se coloca directamente y ya se apaga la velita para no tenerla que soplar. No, Cristina, de verdad que, bueno, te felicito y admiramos acá mucho tu trabajo. Muchas gracias por estar en nuestro programa. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestro programa. Nos vemos la próxima semana. Visionarios que desafían los límites y transforman ideas en negocios exitosos. Semilla de Mostaza, un programa para soñadores como tú.